Hola a todos, soy TheMass6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien vaya jornada, hemos vivido de playoff y qué jornada también estamos viviendo a nivel de actualidad y de noticias antes de llegar con el tema de Kawhi Leonard, de Luka Doncic, de Clippers, de Dallas Mavericks, de Trae Young, de Philadelphia, vamos a empezar con unas noticias ahí bien interesantes. Entonces arrancaremos con James Garden, que pasa con la barba más famosa de la NBA, que ya sabéis que lamentablemente en ese primer partido de semifinales contra Milwaukee Bucks duró apenas un minuto, tuvo que abandonar por esa lesión en los isquietubiales, en el tendón de la corva. Hoy tenemos ese segundo partido a la una y media hora española, una hora bastante atractiva, teniendo en cuenta que hay encuentros, que los tenemos a las cuatro de la madrugada, pues lamentablemente James Garden no estará disponible por culpa de una tensión en el tendón de la corva derecho. A ver, voy a hablar desde la barra del bar, no tengo conocimientos médicos ni nada de eso, pero entiendo yo que es mucho mejor una tensión que una rotura, creo que una rotura suena bastante peor y una rotura te podría dejar ya afuera todo lo que resta de los playoff. Si hay alguien con conocimientos médicos, por favor que me deje un comentario y que me diga realmente la gravedad de lo que significa una tensión en esa zona del cuerpo. Brooklyn Nets lo seguirá evaluando y tendremos que estar muy atentos a las nuevas actualizaciones y hoy, amigos, no únicamente tenemos ese segundo partido entre los Bucks y los Nets, sino que también a las cuatro, la española arranca una semifinal que me tiene muy intrigado, una semifinal que va a ser muy potente, va a ser muy bestia y no descartemos un séptimo partido. Denver Nuggets contra los Phoenix Suns. Sinceramente, a día de hoy, a estas alturas en las que estamos, no te puedo dar un ganador, lo sigo pensando y es que un día pienso Denver y en otro día pienso con los Phoenix Suns. Seguiremos con novedades de Portland Trailblazers. Ahí también tenemos muchas dudas, muchas incógnitas, muchas preguntas sin resolver sobre el futuro de Damian Lillard. Antes de hablar de Damian Lillard, tenemos que hablar de un par de cosillas que también afectan directamente a la franquicia de Oregon. Jason Kidd dio las gracias a Portland por el interés recibido. Ya sabéis que Portland estaba considerando fichar a Jason Kidd como entrenador, pero Jason Kidd dijo que muchas gracias, lo agradezco mucho, sois una gran organización, pero no voy a aceptar ese puesto. Información de Wojnarowski. Y luego, todos estamos muy pendientes de Damian Lillard, pero también tenemos que estar bastante pendientes de la otra estrella del equipo, de CJ McCollum. Ojo con esto que comentó Jabari Young. Cleveland Cavaliers fueron mencionados como posible destino para CJ McCollum. Luego a San Antonio Spurs les gusta este jugador, pero los escenarios de traspaso no han ido ganando fuerza. Y además, un ejecutivo de la conferencia oeste comentó la idea de un traspaso entre Clippers y Portland Trail Blazers. Un traspaso en el que, entiendo yo, meterían a Paul George y a CJ McCollum como piezas principales. Un traspaso que se podría dar siempre y cuando los Clippers hubieran conseguido un fracaso. Pero los Clippers, como ya sabéis, han avanzado de primera ronda. Eso significa ya que se van a quedar a Paul George al 100%. Al 100% no, al 100% no, pero prácticamente sí que van a aguantar un añito más con este jugador que gusta mucho, si no gusta tanto, a otro gran grupo de personas. Seguimos con el tema de CJ McCollum. Luego, también sonaría para Miami Heat siempre y cuando no logren conseguir a Damian Lillard. Vamos, que ya sabéis que el tema principal de Portland es la continuidad de Damian Lillard. Pero ahora están saliendo más noticias de un CJ McCollum que tal vez ya podría haber jugado su último partido con el equipo de los Blazers. Y sobre Damian Lillard, que muchos me seguís preguntando. ¿Se irá a Lakers? ¿Se irá a esa franquicia? ¿Se irá a ese otro equipo? A día de hoy no ha salido nada nuevo Damian Lillard. ¿Sigue con esa misma mentalidad? No hablaré de mi futuro, no tomaré una decisión sobre mi futuro hasta que no vea el plan de Portland Trail Blazers. Hasta que no vea la estrategia que tienen preparada para este verano. Va, seguiremos con los playoffs. Ya es momento de hablar de lo que pasó en esa última jornada. Luego volveremos con noticias que seguimos teniendo cosas bastante espectaculares. Para cosas espectaculares, la paliza de Atlanta Hawks. En ese primer partido de las semifinales contra Philadelphia 76ers. Se van ganando por 20 puntos en esa primera parte los fans de Philadelphia. Que tal vez estaban confiados porque Atlanta, vamos a ser sinceros, a priori no es el rival más duro que te puedes encontrar. Si lo comparas con Bucks, con Nets y Zetsbono, pues hemos tenido un poco de suerte. Había nabuchillos diferencia de 20 puntos en ese primer periodo. En esa primera parte, más bien dicho. Trae Young, 25 puntos. Atlanta Hawks arrasando con los triplas, anotando 13. Y sí amigos, puedes pensar, vaya paliza. ¿No estaba jugando Joel Embiid? No. Joel Embiid sí que estaba jugando. Sí que estaba presente. Y bueno, estuvo jugando a pesar de tener ese pequeño desgarro en el menisco. Palabras de la estrella de Philadelphia. Jugar así no es fácil. Tengo que seguir gestionándolo. Recibir todo el tratamiento que pueda. A pesar de esas molestias, Joel Embiid es muy bueno y terminó con 39 puntazos. Ojalá Embiid pueda estar sano, pueda estar al 100%. Y ojalá todo Philadelphia pueda estar sano. Porque yo quiero ver una hipotética final de conferencia entre Sixers sanos y los Bucks sanos o los Nets sanos. Sería una locura. Sería tremendo. Sería maravilloso. Pero no quiero desprestigiar, ni quitar mérito, ni eliminar ya a los Atlanta Hawks. De poca broma con este equipo que han ganado ya este primer encuentro. Unos Atlanta Hawks que son tal vez los grandes tapados de esta edición de playoff. Hay alguien que ponga Atlanta Hawks, sinceramente, ganando a Philadelphia a Sunday Sixers. Yo te diría, a pesar de que Joel Embiid no está al 100% y a pesar de que han empezado perdiendo en esta eliminatoria. Yo creo que decir un 4-2 Philadelphia a favor de Philadelphia puede estar bastante. bien, pero ojalá tengamos un séptimo partido. Si de mí dependiera, yo firmaría un séptimo partido en cada eliminatoria. Incluso ayer, que estaba en directo. Muchas gracias a los que estuvisteis. Había gente que me decía, Atlanta Hawks, campeón de la NBA. Y había personas que ponían a Atlanta Hawks en la gran final. Aquí sí que discrepo un poco más, pero ya sabéis que en la NBA todo puede pasar. Y haciendo hincapié en esa última frase, que en la NBA todo puede pasar. Sixers, a pesar de ir perdiendo por 20 puntos de diferencia, estuvieron cerca de remontar. Se pusieron a únicamente tres puntos. Philadelphia apretando en defensa, ahogándolos ahí con esa alta intensidad. Y además Atlanta Hawks parecía ser que al final del partido querían perder a propósito, ¿no? Perdiendo y perdiendo balones. Pero ese alley-oop final, esa conexión lejana de Trey Young, para que John Collins machacara un alley-oop y consiguiera el 2-1, ya puso el punto final. Pues eso, amigos, por favor, dejadme una predicción. Yo voy a decir 4-2 para Philadelphia 76ers sobre Trey Young. Y bueno, es este hombre, se convierte en el segundo jugador de toda la historia en anotar al menos 30 puntos en cada uno de sus 4 primeros partidos de playoff como visitante. El otro fue Karim Abdul-Jabbar en formación de ESPN, por lo que Trey Young entra a formar parte de un club muy selecto y privilegiado. Y un dato más, Trey Young se convirtió en el primer jugador de Hawks de toda la historia, que consigue en un partido de playoff al menos 35 puntos y 10 asistencias. Antes de comentar el Mavericks contra Clippers, ese séptimo partido tan emocionante, vamos con más noticias. Noticias de Dallas Mavericks, a ver si consiguen hacer algo, porque ya sabéis que Luquita está bastante solo. Información de Ivan Macy. Dallas Mavericks podría ser un potencial destino para Marcus Smart a través de un traspaso. No sé yo si va a ser el mejor refuerzo posible. Hombre, a ver, vamos a ser claros. Ahora mismo, para Dallas Mavericks, Marcus Smart sería una bonita incorporación. Pero sí, que te ayuda mucho en defensa, pero a Dallas lo que le falta es un poco más de anotación, ¿no? Un poco más de ayuda en el aspecto ofensivo, porque no, Luka, no party, ¿eh? Demar DeRozan podría estar bien. Ayer, en el partido de ayer, metes a Demar DeRozan y Luka estaría sonriendo, porque así no tendría que tirar el solito del carro. Que sí, que apareció Finney Smith, que apareció... Bueno, pero un poquito más de ofensiva no estaría mal. No estoy diciendo que me parezca mala idea, ¿eh? Conseguir a Marcus Smart, pero a priori no sé yo si es el jugador más ilusionante posible. Que sí, que te da defensa, te da entrega, actitud, sacrificio, garra... ¡Bien! Pero antes de hacer nada, vamos a valorar las otras opciones presentes. Y antes de hablar ya del Clippers Mavericks, unas declaraciones de Julius Rundle del 2015, que han vuelto a ganar presencia. Las destaca Fade Away Wall. Bueno, Julius Rundle en Sports Nation. Estaba ahí hablando de una anécdota con Kobe Bryant, que hicieron un uno contra uno. Julius Rundle empezó ganando con un parcial de 7 a 3, pero al final Kobe se puso en serio y terminó derrotando y venciendo a Julius. 21 a 7. Espectacular. Y para cosas espectaculares. Venga, va, lo dejamos ya para el final. Lo mejor para el final es el séptimo partido entre Dallas y los Clippers. Partido igualado. Partido emocionante. Un séptimo partido. No hay nada más bonito que Game 7. Séptimo partido. Ganar o ganar. Win or go home. Pues eso, partido igualado hasta que Los Ángeles y Clippers en el tercer cuarto se pusieron en serio. Parcial de 24 a 4. Y Game Over, ¿eh? Y abrieron esa gran brecha. Se veía venir. Los Dallas Mavericks estaban ofuscados. A nivel ofensivo dependían totalmente de Luka Doncic. No había ideas. Estaban lanzando mal. Fallando y fallando y fallando. Estaban ahogados completamente por la defensa. Ángelina, pues ese parcial ya fue completamente demoledor. Y además los Clippers arrasaron desde la larga distancia. 20 triples anotados. La cifra más alta en toda la historia en un séptimo partido. 7 de Marcus Morris. 3 triples claves de Reggie Jackson. Pero el resumen del partido, ¿cuál sería? A ver, si quieres que te resume el partido en una frase, ¿lo podríamos hacer? Bueno, sí. No sería muy justo decir esto, pero en gran parte sí. Qué buenos Luka Doncic. Y qué solo está el crack esloveno. También, pues bueno, alguna acción que defina este partido. Los rebotes. ¿Cómo puede ser que un hombre de 2 metros 21 por Zingy se deje capturar rebotes por un hombre más bajito? Venía por ahí Batum, le quitaba el rebote. Venía Kawhi Leonard, le quitaba el rebote. Por favor, un poco más de dureza y un poco más de intensidad. Destacar otra vez, lo he mencionado antes, a Finn Smith. Un jugador que cada vez me va gustando más y más. Pero Dallas sigue necesitando bastantes refuerzos. Sobre por Zingy, únicamente en esta primera ronda ha promediado 13 puntos y 5 rebotes. Y está cobrando este año más dinerito que Giannis ante Tucumbo. Entre otros grandes nombres. Yo creo, bueno, yo al menos lo que haría si fuera el Genome Manager de Dallas. Es ponerlo en el mercado, ver qué puedo sacar. Pero ya sabéis que ahora mismo su valor está en horas bajas. Luka Donsic habló sobre mejorar el equipo. Palabras suyas. Es una pregunta que tendrías que hacerle al Genome Manager, a los directivos. Yo soy solo un jugador. LeBron James no te diría eso. LeBron James te diría, yo soy todo. El Genome Manager, el presidente y el propietario, si hace falta. Bueno, volviendo a las declaraciones de Luka Donsic. Ah, lo dimos todo. Estoy muy orgulloso de este equipo. Información vía Brad Townsend. Lo que he dicho, Markuresmar no me parecería mal. Pero insisto. Otro jugador que ayude en el aspecto ofensivo y le quite ese peso. Le quite es que Luka lo está llevando todo. Por si ingues lo podría ayudar, pero no sé qué le está pasando. No está bien. Luka Donsic terminó con 46 puntos, 14 asistencias y 7 rebotes. Se convirtió en el jugador más joven de toda la historia. Que en un Game 7 anota al menos 40 puntos. Y bueno, estamos hablando mucho de Luka. También tenemos que hablar de otro gran protagonista. Kawaii Leonard. Que bueno, es este hombre. Este robot hombre. Que cuando dice ahí, cuando en su cerebro, en su microchip, en su chip, pone misión. Eliminar al rival. Ya estás perdido. No puedes hacer absolutamente nada. En esta primera ronda, 32,1 puntos con un 61% de acierto enteros de campo. Casi 8 rebotes, casi 5 asistencias, más de 2 robos y un tapón. Ahora los Clippers se verán las caras en semifinales contra los Utah Jazz. Y ojo, sí Clippers. Yo en mi braquete inicial, en mi producción inicial, puse a los Clippers como vencedores en 7 partidos. Pero ojo, no cambie de opinión. Ahora mismo, insisto, tengo a Utah Jazz muy metido en mi cabecita. Y no me sorprendería ver a Utah Jazz como campeón de la conferencia oeste. No de la NBA. Para mí, el campeón de la NBA seguramente va a salir del este. Entre Nets y Bucks va a estar la cosa. Veremos Sixers si recuperan a Juleen Vita al 100%. Pero ojo, Utah Jazz no elimine a los Ángeles Clippers. Lo digo totalmente en serio. Y lo que digo en serio es que esta eliminatoria entre Clippers y Jazz va a ser una auténtica pasada. Vamos a disfrutar incluso más, tal vez, que con esta última entre Dallas y los Clippers. Ya veremos, tal vez me estoy mojando demasiado. Sobre Luka Doncic, va, volvemos porque... Bueno, la gente le ha metido bastante caña en plan, madre mía. Luka Doncic está muy sobrevalorado. Tiene mucho hype y no pasa de primera ronda. Amigos, tranquilidad. Luka Doncic tiene 22 añitos. Michael Jordan ganó su primer anillo con 28 años. LeBron James ganó su primer anillo con 27 años. Luka tiene 22. No los estoy comparando, ¿eh? No los estoy comparando. Pero es para poner un poco de perspectiva, un poco de contexto. Tranquilidad. Y también tranquilidad en el puesto de entrenador. Rick Carlisle no tiene... Bueno, no peligra su sitio, su puesto. Y Mark Cuban comentó que seguirá siendo el entrenador de la organización. Seguiremos con otro dato de Luka Doncic de Stan News que estamos obligados a comentarlo. Ya lo estáis viendo por aquí. Luka Doncic tiene 5 partidos de 40 puntos en playoff con solo 13 partidos disputados. Eso significa que ya tiene más partidos de 40 o más puntos en playoff que Damian Lillard, Carmelo, McGrady, Irving, Tim Duncan o Carmelón. ¡Qué auténtica salvajada! Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Dando al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Julián, Sebastián, Nuria, Carlos, Paulo y Bea. Un abrazo y nos vemos muy pronto.